Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente No importa que a mí no me entienda Y que por lo bajo comenté Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y veinte Que yo tengo muchas vivencias Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte 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 Señor Burga, señor José José, Pepe Pepe, Pepe, este, esta canción tiene detalles súper, tiene detalles súper, ¿no? Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente efectivamente, ¿no? Hay muchas historias que nosotros tejemos alrededor de algunas canciones y yo creo que hay historias que siempre están ocultas en nuestras vidas y que no nos atrevemos a decir, pero esta canción en muchas oportunidades o en muchas historias que compartimos nosotros tiene mucho que ver. Claro que sí, un aplauso. Impresionante. Comenzamos entonces y escuchamos la opinión de Katia Palma. Adelante, Katia. Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20, a veces dices 35 y 17 o 20. Oye, yo le cantamos al colegio. A veces es 35 y 17. 17 es ilegal, Katia. Eso no se puede. Ya, 18. Yo cantaba, bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio. ¡Ah, ya! Pero en ese caso debías cantar la canción de Carmín. Los besos robados. No soy tan vieja, Mora, no soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos que... Eso, ahí está. Eso es lo que... Ahí está Chibolita, Chibolita, recién, no sé. Pimpoya, Pimpoya. Pimpoya. Bueno, no voy a decir que me salía. Quinto año de primaria, quinto año de primaria. Quinto año, sexto año de primaria. No, porque... Calma, te pago. Calma, calma. Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. ¿Por qué? ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a hablar con un loco Adán. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, 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 eso no, eso no vamos a dejar, pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día, así que termina y voy ahí mismo. Ok, Katia. 9 y 15. También, las bandas, las en el estación de barco, los miércoles. Ay, qué divertido. Bien, en verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8, no, por 6 soles, viene con 8 cards el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles, viene con 8 cards coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30. Todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 de espectáculo, de 9 a 11. Cada vez más largo el programa de espectáculo. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta. El timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia, muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy correcto, porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien, gracias, Mari Carmen. Fernando. Señor, revalorar lo que haces y decirte, pues, de que tú has conseguido la mimetización del personaje de principio a fin, en el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar. Toda la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien. Señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga, porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones, que ha estado cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada, para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? No, está bien, está bien. Yo creo que, primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones, sepa lo que él hizo, lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que opté por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá, todavía va a venir, si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje, así, voy a cantarle una canción nueva si no me elimina. Claro, claro, por si acaso. Vayan tomando nota los demás también, qué cosas van a empezar a ofertar todos. No hay chantaje, dice. No hay chantaje de por medio, no tiene por qué haber chantaje de por medio porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada, no tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa, porque usted está imitando a su artista favorito y eso se nota. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Qué triste fue decirnos adiós cuando nos adoramos más. Hasta la golondrina emigró, presagiando el final. Qué triste, luce todo sin ti, los mares de las playas se van. Se tiñen los colores de gris, hoy todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé qué de mi vida será. Qué triste, luce todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, luce todo es soledad, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después, no sé si vuelvo a verte después. He podido ayudarme a vivir. Hoy quiero saborear, hoy quiero saborear mi dolor. Hoy quiero saborear mi dolor. Pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Todos sabemos amar. Y es que amar y querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar. El que ama pretende servir. Y el que ama su vida la da. Y el que quiere pretende es vivir y nunca sufrir, y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Y es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amar es el cielo y la luz. Ser amado es total plenitud. Es el mar que no tiene final, es la gloria y la paz. Es la gloria y la paz. El querer es la carne y la flor. Es buscar el obscuro rincón. Es morder, arañar y besar. Es deseo fugaz, es deseo fugaz. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. Y el que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar. El querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final. Es que todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. El amor no conoce el final. ¡Woo! ¡Super bien! ¡Salió super bien el cover! ¡Muy bien! ¡Hasta me sorprendí! ¡Hasta me sorprendí de mí mismo! Amigos, muchas gracias por ver este cover Y por Seguir el canal y por todo Por favor acuérdense que ya saben, por favor suscríbanse Si les gustó por favor compartanlo Ya saben que la única forma de echarme la mano Es compartiendo y que más gente vaya sabiendo Como de los covers y aparte de mi música original Que por cierto ya va a salir el nuevo Videoclip de mi último sencillo Que se llama Bella ilusión, está súper padre Va a ser, se los voy a revelar en este momento Va a ser en caricatura, así es amigos Animado, voy a estar ahí yo animado Y demás, va a estar bien padre Lo está haciendo un amigo que se llama Alex Batajo Toons Que chequen su canal, también está increíble, tiene contenido padrísimo Vamos a seguir ya con Con más covers y más Música original, todo este año se va a venir súper cool La música que estoy haciendo ahorita ya está Túper diferente, un poquito más Como de los Beatles, con jazz Y está bien padre, ahí échense Un clavado también a mi Spotify Voy a estar subiendo ya mucho más música Entonces, ustedes denle like Suscríbanse, síganme en mis redes Que ya saben también que es arroba manu gregueta en Twitter Arroba manu negrete en Twitter Y en Facebook también es como Manuel, manu negrete oficial y demás Bueno, síganme, ahí escuchen mi música Espero que les haya gustado Y nos vemos en el próximo cover Hasta luego amiguitos, nos vemos ¡Adiós! 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 Espera Aún la nave del olvido no ha partido No condenemos al naufragio lo vivido Por nuestro ayer, por nuestro amor, te lo pido Espera, aún me quedan en mis manos primaveras Para colmarte de caricias, que morirían en mis manos si te fueras Espera un poco, un poquito más Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más 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 Espera, aún me quedan alegrías para darte Tengo mil noches de amor que regalarte Te doy mi vida a cambio de quedarte Espera, no entendería mi mañana Si te fueras, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras Te adoraría aunque tú no me quisieras Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Si te vas, si te vas Me moriría si te vas No dejé más de mirar, estaba sola Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Me fui y fui y fui y te dije hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? La noche entre tus brazos caí en la trampa Casaste al aprendiz de seductor Me diste de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Ahora mía Hay que ver cómo hacemos Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto Pobre tonto Dije no charlatán Y fui y paloma Por querer ser Gavilano Mía Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Fui bajando lentamente tu vestido Como tú no me dejaste ni hablar Solamente suspirabas Te necesito Abrázame más fuerte Más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío Tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Y dije estáte quieta Por favor Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto Pobre tonto Dije no charlatán Que fui y paloma Por querer ser Gavilano Amiga Hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gavilano, paloma Pobre tonto, ingenuo chalatán Yo fui paloma porque eres el Gavilano Amiga 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 Música Amor Amor como el nuestro, no hay dos en la vida Por más que se busque, por más que se esconda Te duermes conmigo toditas las noches Te quedas callado, sin ningún reproche Por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida, todo mi tesoro A veces regreso borracha de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormido, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio, como tanta gente Quisiera gritarte que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, solo es para amarte Pero todo pasa y a los sufrimientos Como a las palabras se las lleva el viento Por eso regreso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias mustias Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo en mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, tú no estás conmigo Solo estás en mi pecho, solo estás en mi pecho Solo estás en mi pecho Oh, ah, 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 ahFun Gracias por ver el video. 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 He podido... He podido... Ayudarme a vivir... Ah... 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 bellas, como renuncia a ser flor lo que sierva, y cualquier hombre a volver a ser niño, he renunciado a ti, he renunciado a ti, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta la distancia entre tu y yo, imposible que podamos entendernos, porque es pura fantasía nuestro amor, ilusiones que se portan con el tiempo, porque es tanta alta la distancia entre los dos, que es difícil que podamos entendernos. ¡Frolijo! ¡Qué manera de empezar esta noche! La gran final de Yo me llamo José José, el público de pie en el teatro. Bien, con esta emoción, vamos a una pequeña pausa comercial y ya venimos. Qué difícil es cuando las cosas no van bien, tú no estás feliz, y eso me pasa a mí también, porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo a cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es lo único bueno que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero tenerlo, lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, Tiempo para saber si tú necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida? Si me voy, pero antes déjame decirte que te quiero, que tu amor es lo único bueno que yo tengo. Y me voy de tu lado porque no quiero perderlo, lo que tú y yo necesitamos, solo es tiempo. Tiempo para poder curar nuestras heridas, tiempo para empezar de nuevo nuestras vidas, Tiempo para poder curar nuestras vidas, tiempo para saber si tú me necesitas, tiempo para saber si me quieres o me olvidas. No olvidas Me da coraje verte Igual que un simple amigo Y hablarte lo preciso Delante de la gente Me da coraje verte Después de una mañana De loco amor sin pausa Y hacer que no nos vimos Me pongo como un loco Y se me va la vida Al ver que te acarician Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Y jamás separarnos jamás Para nunca jamás Quiero perderme contigo Y verte junto a mí Al despertar Me pongo como un loco Y se me va la vida Y se me va la vida Al ver que te acarician Quiero perderme contigo Delante de mis ojos Tenerme que callarme Decirte hasta mañana Pensar que allá en la calma Disfrutarás sin mí Disfrutarás sin mí Quiero perderme contigo Como se pierde el horizonte Como se pierde el horizonte Como las aves en la noche Como una estrella en los sonidos Quiero perderme contigo 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 José, José. Yo siento hundirme y me estremezco. Si veo caer tus lágrimas, yo me arrepiento del mal que haya hecho. Si veo caer tus lágrimas, yo te consuelo, te abrazo y te beso. Si veo caer tus lágrimas y no quisiera ya nunca volver a enjugar tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mudo de tu pena, lágrimas. La callada voz de tu tristeza, lágrimas. La expresión mojada de tu alma, lágrimas. La visible muestra de que me amas, lágrimas. De pasiones soltas y de erguidas, lágrimas. De dolor profundo y de alegrías, lágrimas. La palabra fiel de tu amargura, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. La verdad final que tú no ocultas, lágrimas. Y se me va la vida, al ver que te acaricia, delante de mis ojos, tenderme que callarme, de siete hasta mañana, pensando que allí en la cama disfrutarás sin mí. Quiero perderme contigo, como se pierde el horizonte, como las tardes en la noche, como la estrella y los sonidos, y jamás separarnos jamás. Para nunca jamás, quiero perderme contigo, y verte muy feliz al despertar. Yo soy José José. ¡Gracias! 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 Tiene detalles súper, ¿no? Lo que importa es el amor y no lo que diga la gente, efectivamente, ¿no? Hay muchas historias que nosotros tejemos alrededor de algunas canciones. Y yo creo que hay historias que siempre están ocultas en nuestras vidas y que no nos atrevemos a decir. Pero esta canción en muchas oportunidades o en muchas historias que compartimos nosotros tiene mucho que ver. Claro que sí, un aplauso. Impresionante. Comenzamos entonces y escuchamos la opinión de Katia Palma. Adelante, Katia. Linda canción, ¿no? Y más aún cuando la gente siempre está enamorada, ¿no? Y no solamente es 40 y 20. A veces dices 35 y 17 o 20. Oye, yo le cantamos al colegio. A veces es 35 y 17. Es ilegal, Katia. Eso no se puede. Ya, 18. Yo cantaba... Bueno, a mí me gustaba un profesor del colegio. Pero en ese caso debías cantar la canción de Carmín. A veces son robados. No soy tan vieja, Mora. No soy tan vieja. Bueno, y también he escuchado también amigas que han tenido amigos. Eso. Ahí está. Eso es lo que... Ahí está Chubolita. Chubolita. Recién, no sé. Pimpoya, Pimpoya. Pimpoya. Pues salían... Bueno, no voy a decir que me salían. Quinto año de primaria. Quinto año de primaria. Quinto año... Sexto año de primaria. No, porque... Calma, te pago. Calma, calma. Primer año y secundario. Oye, los primeros gallos cuando cambian la voz. ¿Por qué? Bien... ¿Qué? Se pasaron. El tío Lucas interpreta siempre mal todo. Yo no voy a... Yo no voy a hablar con un loco Adán. Escucha, volvamos a 35 y 17. ¿Cómo funciona eso? No, no, no. Eso no, eso no lo vamos a dejar. Pero muchas amigas... 10 y 30. 10 y 30. No, 10 y 30 comienza el show en la estación hoy día. Así que termina y voy ahí mismo. Ok, Katia. 9 y 15. También, las bándalas en el estación de barranco los miércoles. Ay, qué divertido. Bien. En verdad, Carlitos, ya no hay nada más. 6 y 8. ¿Qué? 6 y 8. Por 6 soles, viene con 8 cartas el cómic de experimentores. Ahí está. A partir del día de hoy viernes, el tomo 3, que es de luz y color, solo por 6 soles, tiene con 8 cartas coleccionables y experimentos que puedes hacer en la casa. Porque tú eres un experimentor y el mundo es un laboratorio. Que también es 10 y 30. Todos los sábados en la mañana, a las 10 y 30, experimentores. Así es, los sábados en la mañana. Muy bien. 9 y 11. A las 9 de espectáculo, de 9 a 11. Cada vez más largo el programa de espectáculo. Se ha vuelto un programa ómnibus de las mañanas. Muy bien. Katia, por favor. Una gran interpretación. La técnica correcta, el timbre correcto. Me caes mal de lo bien que lo haces. Muy bien, Katia. Muchas gracias. Mari, la escuchamos. En realidad, muy correcto, porque no tengo mucho que decir. Esta presentación ha sido digna de un campeón. Felicidades. Muy bien. Gracias, Mari Carmen. Fernando. Revalorar lo que haces y decirte, pues, de que tú has conseguido la mimetización del personaje, de principio a fin, en el momento que sales, caminas, te posicionas en el escenario y empiezas a cantar toda la inclinación del cuerpo, la mirada, la interpretación. Un excelente trabajo. Muy bien. Señor Ricardo, lo escuchamos. Estoy empezando a tener un segundo nivel de aprecio por usted, señor Carlos Burga, porque empiezo a sospechar que ha habido una estrategia en su selección de canciones, que ha estado cantando algunos temas nuevos en las primeras semanas de esta temporada, para dejar los grandes hits de José José para las últimas dos semanas. ¿Es eso lo que está haciendo? ¿Es válido? No, está bien, está bien. Solo quiero... Yo creo que, primero, para ser imitador, tengo que ser fan de José José. Yo soy un gran admirador del gran maestro José Rómulo Sosa Ortiz. Fíjese. Y yo sé, me gustaría que la gente sepa de sus canciones, sepa lo que él hizo, lo que verdaderamente hizo y lo hizo muy bien. Entonces, empecé a buscar algunas canciones que alguna gente no conocía o no sabía que él había interpretado. Es por eso que opté por... Pero también viene alguna canción que no me he escuchado cantar acá, todavía va a venir. Si es que ustedes me permiten y la gente me permite seguir en este concurso. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Si es que no lo eliminamos. Es una especie de chantaje. Si voy a cantarle una canción nueva, si no me elimina. Claro. Por si acaso. Vayan tomando nota los demás también, qué cosas van a empezar a ofertar todos. No hay chantaje. No hay chantaje de por medio. No tiene por qué haber chantaje de por medio porque ha hecho usted una muy bonita interpretación de la canción. Bien cantada. No tengo nada que decirle y me da gusto que en este caso se cumpla un poco la premisa del programa porque usted está imitando a su artista favorito. Y eso se nota. Gracias. Muy bien. Muchísimas gracias a nuestro jurado. Le pido por favor tomar asiento si fuera tan amable. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos que voy a amarte tonto. Que vas a hacer feliz. Desprende tu malicia en mi pelo aprisionado. Despojame de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Desprende tu malicia en mi pelo. Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi pelo. Ven, quítame el pañuelo que llevo en mi pelo. Desliza este vestido que va ceñido a mí. Seduce mi camino sin miedo hacia tus brazos que voy a amarte tonto. ¿Por qué vas a hacer feliz? Desprende tu malicia en mi pelo aprisionado. Despojame de prisa de todo lo demás. Deja correr mis manos por donde te estremeces. Quiero por fin tenerte y hacerte mío ya. Voy a llenarte todo, todo, lentamente y poco a poco con mis besos. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte todo, todo y a cubrirte con mi amor todo tu cuerpo. Voy a llenarte sin fin, sin razón ni medida. Que solo para amarte necesito la vida. Y que si el amarte me cuesta la vida. Y que si aunque siempre te pienso te olvidas. Y que si esperando me quedo sin miras y probarte es un acto suicida. Y que si mi cielo se llena de espinas y probarte es un acto suicida. Yo prefiero morir a tu lado a vivir sin ti. Y que si el veneno cae en tus besos. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y que si mi amor para ti es solo un juego. Y aunque hay veces que yo te miento Y en la noche se me nota lo que siento por ti Hay gente diciendo lo que somos normales Y siempre nos comemos como si fuésemos animales Es lógico que me reclame Y sabe que si estoy con él me llama y de ese amor lo planeé Sabe bien que como ella no hay dos Prendiendo uno haciéndolo Olvidándonos del reloj Que cuando ella te reto te imagina mi voz Ya yo lo descubrí Que tú eres para mí Que yo soy para ti Baby quédate aquí no cerquita de mí Él no me lo hace así Tú quieres comerme toda Él me lo hace a mí y tú me besas toda Quédate conmigo y te hecha de atoja Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Oye que yo comente toda Vete lo hace mía y yo te he besado toda Quédate conmigo y te hecha de atoja Tú sabes bebecitas tú me ganas toda Yeah Todo el mundo te quiere porque como tú ninguna Yo por ti saco hasta poder y te bajo la luna Hay mucha mujer La vida solo es una y solo dime que sí Pa' ponértelo de una Bebecitas solo visa Pa' subir los criterios prendí y quítame la camisa Quiero que sea mi sumisa Si quieres tómate tu tiempo tranquila No tengo pienso que la noche hoy Y el jebo tuyo no se da cuenta Ese cabrón es feca No tiene lo que aparenta Tú eres mucho pa' él Eso es lo que comentan Tú quieres comerme toda Él me lo hace mía y tú me besado toda Quédate conmigo y te hecha de atoja Como yo ninguna yo le gano a toda Ven comerme toda Yo quiero comerte toda De ti no se me hallo te beso toda Quédate conmigo y te hecha de atoja Como tú ninguna tú le gano a toda Estrella Crisio Yeah Crisio 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 Usted me cuenta que nosotros dos fuimos amantes y que llegamos juntos a vivir algo importante Me temo que lo suyo es un error Yo estoy desde hace tiempo sin amor Y el último que tuve fue un borrón en mi cuaderno Usted me cuenta que hasta le rogué que no se fuera Y que su adiós dejó a mi corazón sin primavera Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Lamento contrariarla Pero yo no la recuerdo Que anduve por ahí de bar en bar Llorando sin poderme la olvidar Gastándome la piel en recordar su juramento Perdón, perdón Perdón, no la quisiera lastimar Tal vez lo que me cuenta sea verdad Llorando sin poderme la olvidar Llorando sin poderme la olvidar Pero yo no, no la recuerdo No, no la obrigado Altymaster que al fin te lo han contado no, bueno ya conoces mis defectos si anduve con este y con aquel con este y con aquella con esto y con aquello que te vas a deshacer de mí no, no digas nada te comprendo que temes que un hombre como yo te va a hacer mucho mal y eso no es cierto yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue vivido que al fin te lo han contado amor seguro que te han dicho ten cuidado que un hombre que ha sido como yo no, no puedo responder amor lo único que sé es que te amo y eso no hay fuerza ni ley que no pueda mover eso es sagrado yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que nunca llorarás por lo que fue mi vida yo he rodado de acá para allá yo he rodado de acá para allá fui de todo y sin medida fui de todo y sin medida pero te juro por Dios que tú no pagarás por lo que fue mi vida por lo que fue mi vida y yo he rodado de acá como yo le dije y no me lo dije ya que me lo dije y yo he tomado de acá y yo he tomado de acá y yo te juro por Dios y yo lo dije y yo lo dije y yo he tomado de acá Gracias por ver el video. 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 Soy preso Un beso abrazado a tus caderas Condenado a lo que quieras Hasta que quieras amor Sabes lo que dicen por ahí Pobre ruiseñor ¿Dónde ha caído? Dicen que estoy ciego por tu amor Y que tú juegas conmigo No te pido cuentas corazón No quiero saber quién es tu dueño Dame lo que tú me puedas dar Corazón que yo no acepto Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido El que nadie haya querido A mí no me importa No me basta Con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado Con lo que hayas olvidado Pero con eso Me quedo yo Con eso Y es verdad, loco perdido, y es verdad que a veces creo morir ¿Quién te crees que soy? Yo tengo celos Pero un día tuve que elegir, y ya ves lo que prefiero Me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa No me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado, con eso me quedo Yo me basta con un poco de tu amor El que tengas escondido, el que nadie haya querido, que a mí no me importa No me basta con un poco de tu amor Con lo que tengas guardado, con lo que hayas olvidado Con eso me quedo yo Mmm No me basta con un poco de tu amor No me basta con un poco de tu amor No me basta con un poco de tu amor No me basta con un poco de tu amor No me basta con un poco de tu amor No me basta con un poco de tu amor Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.